Pese a la fuerte lluvia caída el viernes 27, se jugaron los partidos programados para la segunda fecha en el polideportivo número 2. Un solo equipo faltó a la cita. Para destacar, en la zona B, el encuentro de Peña Roja frente a JJ Lavadero ganaron las chicas de la Peña 25-15 y el segundo set 25-21. ¡Gracias! En esa misma zona, las Leonas se llevaron el primer set 25-20 y el segundo también no ganaron, aunque costó un poco más. Para los dos equipos ganadores fue un muy buen inicio, pero no hay nada dicho aún, ya que el torneo recién comienza. La tercera fecha será este miércoles desde las 21 horas. Por otra parte, el viernes 4 no habrá encuentros, ya que se celebrará el polideportivo y la fiesta de las colectividades. ¡Un solo! ¡Un solo! ¡Gracias! ¡Gracias!